Estás disfrutando Caripeo Extremo Saludotes cordiales entonces A la gente del circuito Santa Mónica También saludotes cordiales Ya se viene el próximo evento Tenemos cortesías, tenemos regalos Y en esta noche vamos a presentar La mejor nota de la noche De nuestra amiga Yulibet Martínez La conductora también de este su programa Caripeo Extremo Buenas noches Yulibet, ¿Cómo estás? Muy buenas noches Eric Y buenas noches a toda esa raza jaripeyera Que nos está viendo Pues ya estamos aquí en lo que es la nota Y el día de hoy les voy a platicar Un poco respecto a las chaparreras Pero las chaparreras de las palomillas Sabemos que chaparreras pueden Las chaparreras pueden ser diseñadas De mil maneras Al gusto del jinete O sea, o del jefe de palomilla Pero hay algunas palomillas Que llevan sus chaparreras Representando figuras de sus estados Y fíjense que hay muy pocas palomillas Que llevan eso Y a la actualidad Solo hay dos palomillas Que en las chaparreras Plasman figuras representativas De su estado Tal es el caso de Lo que es guerreros de Oaxaca E hidalgos imparables Les voy a platicar un poco Respecto a lo que Las figuras que representan Guerreros de Oaxaca Si ya no se han visto Las chaparreras que llevan Guerreros de Oaxaca Llevan el danzante Ya que el danzante Los va acompañando Durante ya nueve años Que llevan la trayectoria Y también porque es El representativo aquí Del estado de Oaxaca Una danza muy famosa Que es la danza de la pluma Que pues los oaxaqueños Ya nos identificamos mucho Con esa danza Al igual que lleva Lo que es el atrapasueños El atrapasueños El cual representa El traer los sueños Y atrae lo bueno De las palomillas Ahí tenemos al fondo Unas chaparreras No estamos hablando Especialmente de esas Pero las chaparreras Son similares Solamente lo que cambia Son las figuras Lo que representa Lo que quiere representar Y también hablando De Guerreros de Oaxaca También trae En las chaparreras Lo que es el águila El águila sabemos Que es un símbolo Nacional De todos los mexicanos Y como tal Lo trae Y también los colores Que es el verde Blanco y rojo El cual representa Igual nuestra bandera Nuestra bandera nacional Y hablando De hidalgos imparables De este lado Allá en Hidalgo En las chaparreras De hidalgos imparables Llevan en las chaparreras Representado su estado El estado de Hidalgo Ellos dicen que lo llevan Sergio Monroy De hecho en entrevista Nos dijo que lo llevan Para darse a conocer Y decir Somos de Hidalgo Y llevamos Nuestro estado Muy adentro Y también por otro lado Llevan lo que son Lo que es el charro Y le preguntamos ¿Por qué el charro? Muchos se preguntan así Unas chaparreras ¿Por qué el charro? Pues Sergio Monroy Nos dijo De talgos imparables Nos comentó En la entrevista Que lleva el charro Porque en Hidalgo Es la cuna De la charrería Y también lleva Lo que es la Virgen De Guadalupe Ya que es la patrona De todos La que nos cuida Y demás Y también tiene otra figura Representativa Que muchos Él es el maguey Pero muchos Se dicen así como El tequila Pero no señores No es por el tequila Si no es porque En el estado de Hidalgo Se hace mucho Lo que es el pulque Entonces Lo que hicieron Los hidalgos Imparables Fue representar Cada figura De su estado Y plasmarlo En sus chaparreras Al igual que Los guerreros de Oaxaca Que por cierto Sienten muy orgullosos De pertenecer En sus estados Como les mencionaba Las chaparreras Pueden ser de mil maneras No pueden ser Nada más De un solo gusto Ahí es decisión De los jinetes Y los jefes De Palomilla Que quieran Llevar unas chaparreras A su diseño Y de hecho Hasta a sus frases Es por todo por hoy Y regresamos Con Eric Al otro lado del estudio Gracias por todo Gracias Gracias Yolive Muchísimas gracias Que buena nota Nos trae Parte especial De lo que es El uniforme De un jinete Gracias a la gente Que nos sigue Oiga El circuito Santa Mónica Va con todo A lo largo y ancho De la República Mexicana Tal es el caso Que el próximo 12 de noviembre En Puerto Esconido Oaxaca Llegará La quinta eliminatoria Y hoy Jaripeo Extremo Te va a presentar La primera parte De la tercera eliminatoria En Mazatepec Morelos La primera parte Corremos videos Señoras y señores No le cambies Estás en Jaripeo Extremo Adictos al peligro Saludos a la gente De Querétaro De parte de mi compa Bautista Ahí le va Vamos recio Regresamos muchachos Si señor Las verdes Y el agua Transparente Como el cristal Nos diga señor Que nuestro boleto De entrada Está pagado Así sea Vamos a recibir El mensaje El director Del circuito Santiago El 10 de octubre Declaramos formalmente Innaurada Esta tercera eliminatoria Convocando a las palomillas Que aquí participan A que se conduzcan De la mejor manera Y que lo hagan siempre Con orgullo Representando con honor A sus estados A sus palomillas Pero sobre todo A su país Que viva México Y que vivan los jinetes ¡Un segundo aplauso Frente de Morelos! ¡Un segundo aplauso! 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 ¡Vamos! Se ganan 39 y ganan más detrás de la mañana. Aquí está el maestro. Y la mañana, con fríjido, chingiendo el mago, ¡contacta la prensa! ¡Esto es el cariño profesional sin tu exenia! ¡Eso es el maestro, señores! ¡Hay de poder seguir con los brazos de Calavera! ¡Halo ya ha sido una buena vuelta! ¡Halo ya ha sido el maestro, no! ¡Todo sigo reparando sin dinero, que claro! ¡Esto es el maestro! ¡Toma la vuelta, toma la vuelta, maldita! ¡El encuentro de muertos lo danza en la muerte! ¡Sí, señor! ¡Ahí está y vuelve a meter la mano! ¡Ahí está listo! ¡Vuelve, señores y señores! ¡La mano adentro! ¡El nuevo cachito de la selva! ¡Los siguen probando! ¡Qué tal va de cuantos hermanos! ¡Qué tal va! ¡El cachito de la selva! ¡Diez un lado! ¡Apantilla empiezo la vuelta! ¡Y el contacto de la mano adentro! ¡Los siguen por creer! ¡Ven la pasita linda! ¡Aquí se aplaude el pueblo! ¡Aquí se aplaude el pueblo! ¡Aquí se aplaude el pueblo! ¡ienie mejor de laを! ¡EL CHENE! ¡EL CHENE! ¡EL CHENE! ¡¡EL CHENE! ¡OLLAR! ..EL CHENE! ¡". ¡Y el CHENE! ¡ looking forward, to the quickie, 0 quartz! ¡Los siguen! ¡Horble bueno lo siguen! ¡Horble mungkin! ¡Sigue la ju예요! ¡Empieza la vuelta, la vuelta, maxua! ¡La vuelta patinta! ¡El CHENE! ¡EL CHENE! ¡EL CHENE! ¡el adentro! ¡ ¡Amantro aaliada! ¡El! ¡El esper evolves! ¡Vuelta! ¡Aguí se aplaca y se aplaude el pueblo! ¡Vuelta! ¡Feliz! 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 Regresamos para todos y cada uno de ustedes, mi gente. Tengo saludos para la señora Isabel Méndez Ruiz, el amigo Éder Abel de San Antonio de la Cal, que nos está viendo, sí señor, que le gusta mucho el jaripeo a toda la familia. A mi amiguito Yadier, que nos está viendo el chino de Sola de Vega también. Ya tenemos ganador de la primera cortesía de la noche para el evento de la Monumental del Tule, el próximo 20 de noviembre. El ganador es el amigo Omar Esaú Cabrera Luria, de la colonia Domají. Muchísimas gracias, oiga. Tengo más saludotes cordiales, gracias a la gente que nos está escribiendo. A Néstor Trujillo, dice. Saludos a Néstor Trujillo y a los conductores de Yadira de Yautepec, Morelos. Ahí está, para la gente de Morelos. Muchísimas gracias por seguir siempre a Jaripeo Extremo. Dice Jesús Smith de San Jacinto, Amilpas, de parte de Rodolfo. Saludos a Omar y David de San Antonio de la Cal, que también nos ven todos los programas. Ningún programa se pierde, oiga. Muchísimas gracias. Pues acabas de ver también el video del Circuito Santa Mónica. Quiero mandarle un saludote cordial al amigo licenciado Juan Linares y al amigo Raúl Linares, que ellos son los creadores de la ganadería 5 estrellas y están haciendo muy bien las cosas, buscando al mejor jinete de la República Mexicana. 20 toros, 20 jinetes allá en Puerto Escondido, Oaxaca. No se lo pueden perder, próximo 12 de noviembre. Y hablando, mis amigos de la República Mexicana, quiero decirles algo muy importante. Si tú quieres crear tu propio negocio, recuerda que rodeo Crucellis Pizza, sabor y tradición. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! Contamos con 28 sucursales en el Valle de Toluca, Morelos y la Ciudad de México. Próximamente nuevas sucursales en la Ciudad de México. Óigalo bien. También, Picacho, Ajusco, San Bernabé, Texcoco y Avenida Centenario. Tenemos franquicias disponibles. Si tú quieres poner tu propio negocio, tú quieres hacer tu propia vida vendiendo pizzas, ¿qué mejor con una franquicia de Rodeo Crucellis Pizza? ¡Sí, señor! Y nos puedes buscar directamente para que por allí hagas las preguntas. Usted quiere saber la línea telefónica, la mecánica de cómo abrir la franquicia. Búscanos en www.rodeocrucellispizza.com.mx ¡Sí, señor! Sabor y tradición. Rodeo Crucellis Pizza. Muchísimas gracias a la gente de Nacaltepec, hombre, la gente de La Cañada, Saludetes Correales, que ahí hemos tenido la fortuna también de tener buenos eventos de jaripeo, buenos ganaderos de la República Mexicana. Han llegado a La Cañada Oaxaqueña. Señores, noticia también importante para todos y cada uno de ustedes. Ya vienen las eliminatorias de las ocho regiones del estado de Oaxaca. Dinastía Fork Oaxaca presenta, señoras y señores, presenta el torneo estatal de toros de reparo, buscando al mejor toro de Oaxaca. Señores, estas serán las ocho regiones. Primera eliminatoria será en la costa oaxaqueña, para ser exactos en Santos Reyes, Nopala. ¡Sí, señor! Ahí le va el saludote coreal a la gente de Nopala. El sabadito estaremos trabajando ahí este fin de semana. La familia del jaripeo de la costa oaxaqueña nos invita para todos y cara uno de ustedes. Así que, mi gente, siga mandando sus saludos, sus recados, sus mensajes de texto a través de la línea telefónica que aparece en pantalla. En el siguiente bloque le presentaré a este jinete montando al estilo Pretal de Grappa. Le estaremos haciendo una de las mejores entrevistas de la noche para todos ustedes. Así que, gracias por seguirnos. Nos vamos a comerciales. Regresamos. Soy su amigo Erick Rojas. Regresamos. No le cambies. ¡Vámonos recio! ¡Ándele! ¡Vámonos recio! Sammy Junior, distribuidor autorizado Grupo Modelo. Sammy Junior, desde 1990, trabajando para sus eventos. Sammy Junior, todo para eventos, refresco y cerveza a consignación, mobiliario, enlonado, los mejores precios y eventos que marcan la diferencia. ¡Contártanos! Haz tus pedidos, 951-1826-808, Oaxaca. Búscanos en Facebook, Sammy Junior, distribuidor autorizado Oaxaca. Mezcal Embajador, mezcal fino, hecho arte, certificado, 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡A la Plaza de Toro La Guadalupana, Plaza Estado Oaxaca, teléfono 951-184-0431 y 951-1808-36, Plaza de Toro La Guadalupana, porque a sus fiestas las hacemos nuestras! ¡Estás disfrutando Caripeo Extremo!